Música Música Una jovena Jajaj, como Belis Yo creo que ser sobrio sin depresal Ya, llegaré aquí y no estoy aquí. Pues ya, a ver. Mira, en esta vía he aprendido el significado de la palabra lúcido, porque creo que tenía un primer pegue muy lúcido y luego ya se me ha pasado. Guau, es que ahora lo he puesto como donde peor es y en plan, en completado. ¡Papá! 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 ¡Venga! Bueno... ¡Venga! 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 ¡Venga!